La edad en las aves. Si en los humanos se nos marca gracias a las canas, ¿pueden las aves tener canas en este caso? Lo comprobamos con Carlos Camacho, autor principal de una investigación que estáis llevando a cabo en el que sí que se descubre que hay cambios en el color de las plumas, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Isabel? Pues efectivamente sí, nosotros lo que hemos podido documentar es siguiendo a individuos de una especie que se llama achotacabra, es una especie nocturna que suele camuflarse durante un día y hemos seguido a varios individuos a lo largo de su vida para poder documentar que efectivamente envejecen como nosotros y que sus plumas pues se vuelven blancas como nuestros pelos se vuelven blancos con la edad. ¿Por qué habéis elegido precisamente a esta especie? ¿Por algo en concreto? Pues realmente porque las oportunidades de documentar rarezas en la naturaleza y esta anomalía es una rareza, pues no son muy frecuentes. Entonces, esta especie, por el hecho de ser una especie longeva, relativamente fácil de capturar y expresar esta anomalía, pues nos ha permitido tener suficientes datos como para poder estudiar fuentes de variación en este tipo de anomalías que, como digo, pues por definición son raras, ¿no? Son anomalías y tener datos suficientes no es sencillo. Así que es por eso por lo que la elegimos. ¿Las habéis estudiado en sus diferentes etapas, en diferentes edades? Exactamente. Nosotros llevamos a cabo lo que se llama o se conoce como un estudio longitudinal. Es decir, nosotros seguimos a los individuos desde que nacen hasta que, bueno, hasta que mueren. Entonces nosotros podemos documentar pues todos los cambios que ocurren relacionados con la edad. Porque tenemos individuos tan jóvenes como pollos del nido, como individuos que tienen ya 15 años, que es lo que se expande en nuestro estudio hasta la fecha. Posiblemente duren incluso más de 15 años, pero no lo sabemos porque no llevamos el suficiente tiempo trabajando. Que 15 años parece mucho, pero para la vida de estas aves quizás no lo es tanto. Todavía queda mucho por investigar entonces, pero además al chotacabras es una especie que se camufla. ¿Le puede venir mal, le puede perjudicar este cambio en las plumas? Pues inicialmente pensábamos que sí. Lo que ocurre es que realmente esa expresión de cana es muy discreta. Está limitada a unas pocas plumas, normalmente incluso una. Además en las plumas más pequeñas del cuerpo, que son las que cubren las plumas principales de vuelo de las alas. Pensamos que la selección natural ha actuado ya. Lo que estamos viendo es el resultado de la selección natural para evitar que estos individuos se rebelen a sí mismos con un plumaje que podría interrumpir o reducir su nivel de camuflaje. Entonces es posible incluso que pequeñas plumas blancas puedan ayudarlo a estar incluso más camuflados. Pero bueno, necesitamos más datos para poder confirmar esa posibilidad. Qué curioso. ¿Y hay diferencias entre aves que se sitúan en entornos urbanos y aves que están alejadas de las ciudades? Sí, algunos compañeros han estado estudiando no en esta especie, sino en otras especies que todos conocemos, como los mirlos, por ejemplo. Han podido documentar que la prevalencia de estas plumas, que ya sabemos que son debidas en este caso y en el de los mirlos, a un proceso de envejecimiento. Esa prevalencia de plumas blancas es mayor en ambientes urbanos y se achaca posiblemente a un problema quizá de estrés o de peores condiciones de vida. Lo que ocurre es que los animales están sujetos a compromisos y en concreto a la hora de producir melanina, que son los pigmentos que tiñen las plumas, estas melaninas también están comprometidas por las respuestas al estrés. Entonces, cuando estamos sujetos a situaciones de estrés y los recursos son limitados, los organismos tienen que decidir a qué destinan sus recursos. Entonces, si tienen que salvaguardarse del estrés, pues a lo mejor no pueden producir tanta melanina y eso resulta en la mayor producción de canas o de plumas blancas o leucismos, como se llaman estas estructuras en las aves. Interesante. Y Carlos, tú continúas estudiando a las chotacabras. ¿Qué más podemos descubrir gracias a ellas y en qué estáis ahora? ¿Qué aspectos estáis investigando? Pues mira, la verdad es que hemos sabido y se ha documentado en otras especies que cada vez, por el efecto de la acción humana y las molestias que causamos a la fauna, los animales ya no tienen mucho más sitio donde esconderse, entonces solo les queda la noche y muchos animales se están volviendo cada vez más nocturnos. ¿Qué problema tiene eso? Pues para los que tienen adaptaciones para ver durante la noche, no tanto, pero para todos aquellos que no las tenemos, desenvolverse en plena oscuridad es algo muy complicado y muy desafiante. Así que la idea de nuestro siguiente proyecto es utilizar a esta especie que está sujeta a los mismos problemas que nosotros, es decir, es un cazador visual y necesita luz, entonces depende de la luz de la luna, que es la principal fuente de luz que tienen durante la noche, para poder desarrollar sus actividades. Entonces pensamos que estudiando de qué manera estas especies son capaces de sobrevivir en ausencia de luz o disfrutando de la luz de la luna en periodos cortos, pues podríamos predecir las respuestas y los desafíos a los que se enfrentarán cada vez más especies que están respondiendo de esa manera, volviéndose nocturnas para huir de nosotros. Nos parece interesantísimo ese estudio y si te parece, Carlos, te citamos otro día para conocer más a profundidad toda esta investigación. Pues estaré encantado de colaborar, como esta vez, os agradezco mucho el interés y poder dar a conocer una especie que realmente es muy poco conocida y con la que no mucha gente está familiarizada. Muchísimas gracias por acercarnos a sus peculiaridades, Carlos Camacho.